Haciendo un poco de memoria, son los vecinos, parte de los vecinos, que luego de enfrentar la situación en la Ruta 131, es decir, los varios accidentes que ya están ocurriendo, decían dejar de pasar desapercibido este hecho y empezar a tomar cartas en el asunto para tratar de, conjuntamente con las entidades que se necesiten, tomar las precauciones necesarias. Estamos en una nueva etapa de este proceso, así que ellos están en nuestros estudios y los saludamos. Muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por acercarse y gracias a ustedes por lo que están intentando hacer en Libertador San Martín, que esperamos sea un antes y un después para el bien de todos. Y hablemos de un documento que está en nuestros estudios, que tiene carácter legal, quisiéramos saber cómo se construyó esto. ¿Querés que arranque yo, Luis? Bueno, un poco hemos comentado también en otros medios que toda esta iniciativa vecinal no es nueva, sino que hay un proceso de más de una década de accidentes que se reiteran en forma espasmódica. grupos de vecinos intentaron hacer movilizaciones. Recuerdo una muy importante que fue por el 97, más o menos, durante la intendencia de Rubén Ordóñez. Se hicieron reuniones para ver qué medidas se podían tomar de seguridad en la ruta. Y la verdad que de aquí hasta la fecha prácticamente se ha hecho muy poco o lo que se ha hecho lamentablemente no tuvo consecuencias sobre disminuir la velocidad del tránsito. Bueno, se pusieron los semáforos que conocemos frente al YPF hace muchos años, que en realidad creemos que hasta complican la cosa porque la gente se confía creciendo que cuando cruza en verde el tránsito, lo obvio, tendría que ser que frene. Y lamentablemente hay un alto porcentaje. Uno puede pararse 15 minutos y ya va a ver cuántos camiones o vehículos cruzan en rojo. No queremos abundar en palabras que creo que todos los televidentes conocen. Entonces, ante la inquietud, no solo de los que vivimos del otro lado de la ruta, en el barrio América, sino también muchísima gente que vive de este lado de la villa, pero que sus hijos o van al Club de Conquistadores o tienen amigos del otro lado de la ruta. En fin, todo esto hizo que la gente comience primero a hablar en forma independiente hasta que el accidente del año pasado en el cual estuvo involucrada mi hija se arme espontáneamente con el liderazgo de algunos vecinos, entre los cuales está José Luis, convoquen a una reunión para saber, bueno, qué hacemos con esto que es una situación tan grave. Así que se podría decir que como marco más formal tiene casi un año esta comisión vecinal que está impulsando el pedido de, casi diría, auxilio, por favor hagan algo y no que sean temas, repito, tan movidas que casi parecen una burla. O sea, cuando hay alguna presencia nuestra, ya sea en los medios o a través de un servicio informativo escrito, como puede ser el Zoom, pasan dos horas a lo mejor en la ruta haciendo un control ni siquiera de velocidad, de documentación, que por supuesto es paliativo en el momento, como ayer a las 19 horas se lo vio sobre la ruta. Entiendo. Estuve presente en el transcurso de lo que fue esta movilización, como ustedes bien dijeron, ya desde hace un año y recuerdo que uno de los pedidos y que el pedido en realidad más fuerte de una de las soluciones allí en la ruta era poder poner lomos de burro, poder poner conos, los diferentes vecinos habían comentado sus experiencias en otras localidades que tal vez lo tenían y la voz del municipio, que en este caso es la persona que tiene que tomar las decisiones, dijo no podemos hacerlo porque esto tiene que ver con vialidad nacional y bueno, todos los pasos que había que tomar. ¿Alguna novedad en cuanto a esto? Sí, bueno, en este informe que nosotros estamos presentando en principio a los medios de comunicación se puede demostrar, el estudio jurídico ha demostrado, como el municipio no está obligado a adherir a leyes nacionales, está la ley de tránsito 24.449, teniendo su propia normativa de tránsito. Así que este informe que consta de unas 7 páginas demuestra como el municipio tiene potestad sobre la ruta que es una avenida que pasa sobre su ciudad y que tiene el poder de policía para proteger a la ciudadanía de accidentes. Quería agregar también un dato. Acá ocurre, hay 6 muertos desde el año 1997, es decir que hay un muerto cada 3 años, un herido grave todos los años, hay aproximadamente 15, 16 heridos graves y heridos todos los años. Ahora, a esa persona que fallece hay que agregarle 10 o 15 personas que son afectadas socialmente casi de por vida, padres, hermanos, amigos, es decir que la situación es altamente grave, altamente grave. Es por eso que este estudio jurídico, este informe que tenemos demuestra como el municipio está en este momento omitiendo los deberes de funcionarios públicos, que eso atenta nada más ni nada menos contra la vida física y social de las personas. Es por eso que nosotros estamos avanzando para tomar medidas para que pongan lomos de burro. Con respecto a los lomos de burro puntualmente es lo que en carácter perentorio disminuiría, neutralizaría la velocidad, y repito, criminal de muchos conductores que no respetan los 40 kilómetros por hora. Que lo vemos pasar a 90, 100, hay unos camiones, creo que la empresa es Veloxe, que no pasan menos de 100 kilómetros por hora. Hace aproximadamente unas tres semanas hubo tres accidentes en un domingo. Hay un chico que no sé si salió de coma, creo que hace dos meses que también tuvo un accidente ahí. Entonces vemos que ante la omisión de deberes de funcionarios públicos, de parte del intendente Benzel, y ante la gravedad del caso, que es nada más ni nada menos que la muerte de la persona, es que llegamos a tener este informe que es alentador para los vecinos para poder tomar medidas para que se llenen a cabo y se coloquen los lomos de burro que en carácter urgente disminuirían ostensiblemente los accidentes en la ruta. Según lo que pude leer del informe, no solo se está pidiendo los lomos de burro en forma urgente, sino también que puedan resolver el servicio de atención de emergencias las 24 horas en caso de que existiera un accidente. Sí, si me permitís un puntito sobre lo anterior, sobre los lomos de burro. Sabemos que hay muchas maneras, porque nos han llegado también voces de vecinos que han dicho, bueno, no, pero los lomos de burro que complica mucho, que se podrían poner cámaras de seguridad, fotomulta. Estamos de acuerdo con todo eso. Ojalá se implementara, pero significa todo un trabajo administrativo mucho más prolongado y que por otro lado, aún la fotomulta, en general, es después del accidente. Claro. O sea, la persona pasó a 100 kilómetros por hora y dentro de 15 días, 20 días o un mes va a recibir la multa en su casa, a lo cual vendrán descargos o no, etc. Esto es preventivo, es en el momento, no esperó a que pase. Por otro lado, hay especificidad sobre el tipo de lomos de burro. En realidad se llaman mesetas, miden entre 3 y 5 metros de largo, tienen entre 7 y 15 centímetros de altura. No es algo, digamos, improvisado. Hay códigos dentro incluso de la ley de tránsito, hay hasta revistas que los muestran con foto y todo, cómo debe ser la señalización. Entonces, no es una idea que se nos ocurrió, bueno, hagamos lomos de burro y así frenamos. Es algo ya que está implementado desde hace años en diferentes municipios. ¿Podrían citar algunos municipios que tienen estos lomos o mesetas? Yo no los recuerdo en este momento. Sí, puedo decir que tanto en la ruta 19, en una ruta nacional de Córdoba, me parece que es la 9, según nos explicó el propio abogado, lo recuerdo del pueblo, que se han implementado y si tiene toda la reglamentación que corresponde como señalización previa, etc., no es pasible de juicio alguno, etc., como es el fantasma, que generalmente se pone. Sí, aquí en el informe aparece la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, cuando uno va a Córdoba, en la ruta nacional de Córdoba, pasa por lomos de burro porque pasa entre el égido de una ciudad. ¿Cuál es la diferencia? Que los ejecutivos han tenido la voluntad de priorizar la vida de la población antes que el tiempo que pueden o no perder los conductores vehiculares. han priorizado la vida, han tenido ese gramo de sensibilidad de no separar el cuerpo del intelecto, ese grado de sensibilidad, de amor, de sensibilidad, que hace que prioricen la vida de las personas de su población. Eso es lo que pasa. Así que cuando uno va a Córdoba, encuentra lomos de burro. Entonces, ahora, ¿cómo tienen que estar los lomos de burro? Pero señalizados, debidamente señalizados. Es lo que ocurre en Córdoba, en todos los lugares. Con el tiempo, dos kilómetros antes, entrará en zona de lomos de burro. Pero aquí ustedes no van a quitarle la vida más a mi población. Ese es el sentido del ejecutivo, de un ejecutivo que le interesa la vida de las personas. Ahora, habías preguntado sobre el servicio de urgencia. No sé si querés decir algo vos, Daniel. Claro, la segunda parte es, bueno, ya sea esto ataña no solamente a accidentes respecto a la ruta, etcétera, sino a la población en general. Una persona sufre un desmayo en la casa, un golpe, y no tiene a dónde apelar. Si bien está este servicio de una ambulancia sin ningún tipo prácticamente de equipamiento, el tema es que después del mediodía, cuando cierra el servicio que está en Puigar y de atención pública de la salud, el resto de las horas, hasta el otro día, a las 7 de la mañana, no hay dónde acudir. El sanatorio tampoco tiene por qué hacerse cargo porque es una entidad privada, como tantas veces se habló. No hay ningún convenio ejecutivo, claro, porque muchas veces se dice, no, pero hay un convenio entre la municipalidad y el sanatorio para que el sanatorio atienda la emergencia, aunque no haya una obra social de por medio, etcétera. Hasta ahora esto no se ha dado. Está el testimonio de decenas de vecinos que les ha pasado situaciones y terminaron en Crespo o en Diamante atendiéndose, ya sea en el hospital o en algún servicio similar sin costo. Entonces también está el reclamo de que exista un sistema con un protocolo para, por un lado, asistir desde el punto de vista de ambulancia la emergencia, pero también para saber a dónde se va con ese paciente. Como hablábamos fuera de cámara hace un ratito, generalmente el argumento que se da es que la salud pública pertenece a la provincia. Está bien, perfecto. Si la provincia no interviene, no hace la obra que corresponde, bueno, la municipalidad tendrá que hacerse cargo o si no, movilizar a los propios vecinos para que haya un reclamo legítimo ante la provincia. Sí, con respecto a la salud pública, yo recuerdo vividamente, y bueno, aparte, yo quiero que sea un agradecimiento a la ambulancia que tienen, a esa actividad misionera que hacen los que tienen la ambulancia aquí, que los quiero separar porque veo la voluntad de colaborar con la población. Pero yo recuerdo vividamente cuando esas tres chicas estaban tiradas, una de las hijas de Adrián, una de esas estaba aspirando a su propia sangre que en forma milagrosa, Norma Manso vino y la pudo girar a la chica para que no se ahogara, creo que es la Titi. Cuando vino esa ambulancia, yo estaba recién llegado aquí, no tengo mucho, un año y medio, y vi que no tenía desfibrilador, que no había un profesional, yo fui a buscar un profesional sanatorio, mi hijo va a una ambulancia, yo realmente dije que esto es la africanización de la colina de la esperanza, ¿no? Me quedé atónito cuando vi esto. Es decir que un municipio que no tiene una ambulancia, habiendo dinero para poder comprarla, porque hay dinero para poder comprarla, muestra una voluntad cero ante la vida de las personas. Una voluntad que, no sé si hay menos números para poder calificarla. Es decir que es un problema de voluntad, no hay pulsión emocional ni afectiva sobre los demás. Entonces es la realidad, no hay amor, ¿qué lo diría Pablo? Diría en Corinto 3, no hay amor por la población, sino tendría que haber una ambulancia. Así que es necesario que aquí haya un servicio de emergencia durante 24 horas. Ahora, si esto tiene que hacerse cargo, el Ejecutivo Provincial, hay una gestión cero ante el Ejecutivo Provincial. Casos. Una población que tiene 3.000 habitantes tiene urgencia a las 24 horas y tiene ambulancia donde se estabiliza al paciente y si es un caso más grave se lo lleva a Ramírez. Estoy hablando de Aranguren. Es decir, ¿qué son mejores las personas que gestionan ante la provincia? Yo creo que lo que falta aquí en la mente es amor. Es ese gramo de sensibilidad, es unir el cuerpo con la mente porque la realidad, no la intención, la realidad demuestra que hay un grado de inhibición tan espantosa que lleva nada más ni nada menos al padecimiento, al sufrimiento y a la muerte de las personas que viven en este municipio, reitero, un muerto cada tres años en la ruta. Y eso, como decía Adrián, es el agravante que uno tiene un preinfarto en la casa que hay que estabilizar al paciente. Entonces, la colina de la esperanza, yo sé que esto tal vez me estigmatizará, pero yo tengo serias y profundas dudas que esto se hace. Bien, según el informe de ustedes que lo hizo el estudio jurídico, desde 1997 al 2010 hubieron 46 accidentes, como ustedes bien mencionaron, en una población pequeña. Y a lo largo de estos años también hubieron ciertas modificaciones en la ruta, cabe destacar el puente pietonal, los semáfonos, pero aún así esto no modifica la gravedad de la situación. Ahora, con este documento, con este descubrimiento o nueva lectura de las leyes, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, lo que venimos manifestando, ¿no? Como todo grupo amplio o grande de personas que están detrás de toda esta gestión, aparece de acuerdo a la impulsividad, a la emocionalidad, etcétera, de cada uno las intenciones de hacerlo cumplir en distintas maneras. Algunos es simplemente presentarlo, otros tomar la vía legal, otros dicen, no, reunámonos y hagamos un cacerolazo, otros cortemos la ruta. Estamos buscando un equilibrio en todo esto. Nadie quiere ni el sensacionalismo ni nada por el estilo. Lamentablemente, a veces, son las únicas herramientas que a uno le quedan para poder movilizar lo que se necesita y no estamos pidiendo que pongan flores en un parque. Estamos hablando de tema vida, muerte o, a lo mejor, una incapacidad en una persona, en uno de nuestros jóvenes, que puede ser de por vida y, como bien decía Luis hace un ratito, involucra no solo a esa persona, sino a todos los que lo rodean. Por lo tanto, repito, los pasos con los que seguiremos están en discusión, repito, porque se levantan todas estas voces diferentes. No te puedo decir, bueno, tal día vamos a mandar una carta de documento o tal día va a pasar esto o aquello. Yo que mencioné una carta de documento, entonces, gracias a esto, queda claro de que el municipio no solo tiene ciertos deberes, sino también ciertas obligaciones y de no cumplirlas van a sufrir acciones legales o podrían llegar a sufrir. Sí, esta es la idea. Justamente, bueno, por eso es que se está avalando todo jurídicamente. Esperamos que no. No es el deseo para nada. Queremos vivir en una comunidad en paz. No queremos estar en una comunidad, por así decirlo, dividida en el sentido de los que están a favor de él y los que están a favor de la otra moción. pero honestamente acá no hay nadie que esté persiguiendo ningún fin político, ningún fin económico, absolutamente nada. Más bien, estamos dejando nuestras labores de costado para dedicar tiempo a esto porque nos sentimos como un cargo de conciencia el no hacerlo. Yo siempre repito una frase de José Martí que es mirar un crimen pasivamente es cometerlo. y yo me siento que si nos quedamos en forma pasiva de alguna manera somos cómplices del próximo exilente. Quería decir a la población hablando de la política que la política es una herramienta maravillosa para producir cambios sociales que tal vez otros actores sociales no lo pueden producir. De hecho, aquí lo vemos. Aquí hay actores sociales religiosos, municipales y no han producido un cambio en este sentido de preservar la vida de las personas. Y con respecto a las acciones que podemos llegar desde la legal hay muchas acciones como decía Adrián que se darán a luz medios de comunicación tenemos una reunión con la vicegobernación de Paraná donde vamos a expresar las carencias graves que estamos padeciendo entre otras cosas y desde lo legal hasta alguna manifestación pública llamando a medios de comunicación para poder impulsar realmente estas medidas que afectarían bien a nuestra sociedad. Así es que ahora vamos a hacer entrega en esta semana de este documento al Ejecutivo y lo que me llama la atención es lo siguiente. Ahora va a haber elecciones. El otro día en un medio en una radio alguien decía la tarea importantísima de ir a votar pero yo quiero decirle a la población que hay otra tarea que es tan o más importante que ir a votar que es la fiscalización de aquellos que son elegidos. fiscalizar es esto esto es fiscalizar. Yo sé que hay mucha gente que está cautiva que tiene temor de hablar pero lo que sí me llama la atención que los ejecutivos anteriores también tenían esta problemática también habían muertos en esa avenida que pasa sobre su égido habían muertos es decir que esto es un problema estructural es ideológico romper con este esquema ideológico de filosofía que atenta por la omisión de los deberes contra la población tal vez es la tarea más importante en esta población es una tarea de todo de los medios de los ciudadanos de a poco para poder cambiar esta ideología que daña atentando contra la vida de las personas es decir que hay una tarea importantísima de educación de gestión de sensibilización a los próximos ejecutivos provinciales si tenemos que el primer el primer fallecimiento en la ruta desde el año 97 hasta ahora que pasó que nos pasó con los que con los ejecutivos anteriores que garantía tenemos que los que vienen por eso digo en las próximas elecciones que aquellos que se presenten hay que consultarles puntualmente que van a hacer con respecto a la ruta si van a colocar los lomos de burro que van a hacer con respecto a 24 horas de asistencia pública creo que hay mil personas que están en estado de indefensión que si tienen alguna problemática un cólico renal cualquier cosa no tienen ni ambulancia ni un lugar donde ir tienen que ser trasladados a diamante hay que preguntarles puntualmente para que la gente cuando vaya a votar los vote o no los vote así literalmente y los medios de comunicación tienen una tarea importantísima en esto así que volviendo a los métodos que se van a utilizar desde lo legal hasta lo público a todos los métodos pero que crean que sepan el ejecutivo actual el señor Benzel y los que vienen que en esto no hay un paso atrás a pesar de la estigmatización de muchas cosas que uno puede perder no hay un paso atrás con respecto a dos puntos importantísimos que es parar neutralizar la velocidad criminal de los que van por la carretera y 24 horas de asistencia con urgencia y la ambulancia en esto no hay un paso atrás viene una vez que se entregue el documento ¿cuántos días tienen para poder responder o tomar acciones la otra parte? el documento menciona 15 días para poder comenzar a ver repito está documentado que cuando ocurre el accidente y comienza a tomar fuerza todo esto llevamos más de casi 10 meses contesta a la municipalidad diciendo que había encargado la compra de los conos que iban a tardar unas semanas desde agosto del año pasado 8 de agosto del año pasado fue esta contestación oficial de la municipalidad que consta por escrito hasta creo que salió publicada en Zoom etcétera y se vio puestos esos conos algún día dos horas una hora no más que eso y repetimos una vez más que la municipalidad tiene poder total sobre la ruta la ley explicita que se puede sumar todo esfuerzo que brinde seguridad así que bueno estamos atentos a esto 15 días yendo específicamente a tu pregunta puntualmente a tu pregunta es el plazo que menciona el documento bien y lo van a estar entregando en esta semana así es y si algún vecino que estaba viendo nuestro programa o tal vez escuchó por otro medio y quisiera leer el documento ¿dónde pudiera encontrarlo? bueno se puede acercar a nosotros tanto a la casa de José Luis a la mía o aquí en la televisión que dejamos uno aquí en la televisión dejamos uno en el centro de calidad de vida hay otro documento para que la gente lo pueda leer en fin simplemente con comunicarse de alguna manera se lo hacemos llegar muy bien desde Notivilla agradecerles a ustedes por estar con nosotros y no quiero despedirme si quisieran agregar algo a lo que se dijo de mi parte el agradecimiento por este espacio nuevamente y esperamos que todo esto sume conciencia como José Luis mencionaba hace un ratito no solamente es el el deber cívico de ir a votar sino de fiscalizar lo que significa mirar lo que están haciendo aquellas personas en las que les confiamos la dirección de nuestra villa del pueblo muy de acuerdo